A sus 16 años, la princesa Leonor no había tenido en su poder ni un bolso y no ha sido hasta su viaje a Gales cuando se ha dejado ver con este complemento de gran utilidad. Gales se ha convertido en el nuevo hogar de la princesa Leonor por los próximos dos años. La hija mayor de los reyes ya se ha instalado en el UWC Atlantic College y ya se sabe a ciencia cierta cómo ha sido su despedida. El aeropuerto de Barajas ha sido el escenario perfecto para el adiós más emotivo. Mientras la reina Leticia ha sacado su lado más maternal a relucir, la infanta Sofía se ha mostrado muy afectada por la marcha de su hermana mayor y ha decidido buscar consuelo en su padre. Esta partida provoca un cambio de rol y ponen a Sofía en el ojo del huracán con respecto a los futuros acto oficiales de la familia. Pero estos gestos de cariño no es lo único que ha llamado la atención. El bolso que ha lucido la heredera al trono ha acaparado todas las miradas, ya que es la primera vez que luce un complemento de estas características a sus 16 años. La princesa Leonor ha dado una lección de estilo durante sus últimas apariciones en público. Sus pendientes lo, soste en forma de hoja de una pequeña tienda ubicada en Cala Millor, Mallorca, dieron mucho que hablar por su bajo coste aunque, sin duda, que se haya dejado ver con un bolso tras decir adiós a su familia, ha marcado un antes y un después. La nieta del emérito comienza una nueva etapa y este complemento confirma su paso a la vida adulta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!